Hola y bienvenidos a este tutorial de cómo cancelar Super Duolingo. Recuerda, dar like a este video y suscríbete al canal. Vamos a abrir nuestra aplicación de Duolingo y nos vamos a ubicar en los tres puntos en la parte inferior para seleccionar nuestro perfil. En este apartado, tú vas a poder encontrar la opción de Super Duolingo. Lo que tienes que hacer es simplemente aplastar sobre el ícono y dar clic en la opción de cancelar suscripción. Una vez hecho, ya estará eliminado. ¡Buena suerte!